...hacer un alto porque inmediato nos tenemos que enlazar con nuestro compañero Juan Pablo Palma, lo tenemos en pantalla, tiene información importante que ofrecernos. Juan Pablo, adelante, buen día, te escuchamos. Así es, Inma, de inmediato establecemos este contacto porque el día de hoy se está dando toda la información sobre el segundo capítulo de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, después de esa apoteósica inauguración por parte del presidente de la república y del éxito total de ese Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. De inmediato escuchamos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. ...rotundo durante 10 días y ahora nos corresponde a nosotros el honor de informar sobre el segundo capítulo de este Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida, que se estará desarrollando desde el jueves 20 de junio hasta el domingo 23 en tres estados del país, Arabobo y Cogentes. Vamos a estar... ...77 unidades artísticas de misión Cultura y 85 agrupaciones con 1.524 artistas en escena, tres ferias artesanales simultáneas en los tres estados. Nosotros tendremos como sitio principal las plazas Bolívar de las capitales de Aragua, Carabobo y Cogedes. Nos visitan en esta ocasión tres agrupaciones internacionales provenientes de Santa Lucía, vecina isla del Caribe, Haití y la hermana Cuba. Tendremos además programación sábado 22 y domingo 23 aquí en Caracas, en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, con agrupaciones de estos tres estados del segundo capítulo, Aragua, Carabobo y Cogedes. El domingo 23 tendremos además la antesala a la celebración de San Juan Bautista, pues de modo que este festival nace el Día de la Afro-Venezolanidad con José Leonardo Chilinos el 10 de mayo y concluye en su segundo capítulo con San Juan Bautista. Vamos a tener además un eje formativo, es decir, foros, talleres, intercambios entre cultores y cultoras de nuestra diversidad cultural venezolana en una sala dispuesta en cada una de las plazas Bolívar de estos tres estados. La hemos denominado la Sala Viva Venezuela. Así que, prevenidos en Maracay, Valencia y San Carlos, allí tendría asiento esa Sala Viva Venezuela para el componente formativo. Vamos a tener además en el contexto de este segundo capítulo del festival un encuentro de diablos danzantes del Corpus Christi, ¿cierto? De la región central. Aquí Francisco Pacheco nos podrá dar más detalles. También encuentros de los patrimonios, de las manifestaciones patrimoniales que tienen lugar en el mes de junio. Ya se dio San Antonio el pasado 13, el San Juan del 24 y el San Pedro del 29. Temo pues que habrá intercambio entre estos compatriotas de la diversidad cultural venezolana. Así como conversatorios sobre la música, la danza y los bailes de raíz tradicional venezolana. Pues con esto queremos invitar al pueblo de Aragua, de Carabobo, de Ecogedes y de los estados vecinos a que aprovechen esta oportunidad y reconocer a la diversidad cultural de estos tres estados y de toda Venezuela. Nos hemos encontrado con una potencia cultural inédita. De verdad, dignos de reconocimiento todos los venezolanos y venezolanas que de generación en generación han ido transmitiendo los saberes, los conocimientos sobre nuestras manifestaciones culturales y nos permitan a los venezolanos de esta época disfrutar de esas manifestaciones de la manera en que ellos las han practicado. Quiero agradecer además a los compañeros del equipo promotor nacional de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que han estado desdoblándose en varios escenarios. Han estado recorriendo el país con el programa Viva Venezuela Desde, que se transmite los días sábado a las 7 de la noche y que ha tenido participación de estos compañeros que en su rol de cultores y de líderes de la cultura venezolana han estado muy activos. Y combinan estas responsabilidades con las que atañen a los ocho vértices de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, también a los jefes de gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en cada uno de estos estados. Nos acompañan aquí nuestra compañera Karina, Rommel, Luis Salvador, que están al frente de las estructuras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y articulan con los cultores de cada uno de estos estados. Yo quisiera saludar a los integrantes del Secretariado, además del Equipo Promotor Nacional, y decirles que nos acompaña también el compañero Juan Pérez, quien está al frente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales y va a dar más detalles sobre esta iniciativa. Quisiera antes escuchar a Luisana Pérez. Adelante, Luisana. Buenos días, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor inmenso de verdad poder estar al frente de esta misión tan importante para nosotros, para los venezolanos, tan importante para los cultores populares, que desde hace tiempo necesitaban un poquito este impulso. Y principalmente lo que quería decir es que una de las experiencias más bonitas que hemos recogido a lo largo del lanzamiento de la gran misión es el encuentro que se ha producido entre los mismos cultores. Sabemos que por temas de distancia, por temas de desplazamientos, últimamente ha sido muy difícil para ellos encontrarse en otros escenarios territoriales, culturales. Y hace poco que tuvimos la oportunidad de estar en Mérida con los compañeros tanto del programa de televisión como nuestros compañeros del gabinete, una de las satisfacciones más grandes para los mismos cultores fue haberse encontrado, por ejemplo, la gente de San Rafael del Páramo con los compañeros de Palmarito. Y en línea general esta ha sido la experiencia que hemos tenido. De verdad que para nosotros es muy importante también el apoyo que ustedes como medios de comunicación nos pueden dar y les pueden dar el seguimiento que pueden hacerle a todo lo que tiene que ver con la Misión Viva Venezuela, desde el festival, desde los encuentros de comunicación, a cada uno de los vértices también, y por supuesto a todas las actividades del festival que vienen, porque como bien lo dijo nuestro ministro, el festival comenzó el 10 de mayo, pero no se acaba, se va a extender por todo el territorio nacional. En esta oportunidad, Aragua, Carabobo y Cogedes, y bueno, los estados que vienen yo no voy a adelantar mucho. Podemos decirlo. Podemos decirlo. Prevenidos, Zulia. Prevenidos, Zulia, Lara, Falcón. Y Yarakuy. Y Yarakuy, que ya vamos para allá también. Y muy importante también es destacar que la presencia artística y bueno, todas las actividades de tipo cultural que se van a estar realizando en estos estados, principalmente los actores culturales son gente de sus propios estados. Entonces en Carabobo, en Aragua y en Cogedes vamos a tener muchos de los grupos que han representado toda nuestra cultura popular. En Aragua, por supuesto, principalmente nuestras cofradías de Diablos, de San Juan, en Cogedes, nuestros conjuntos de Aguinaldo y Parra. Estaba confundiendo con el joropo caracoleado que vengo de allá de los Andes. Y de Carabobo, toda esta diversidad cultural que, bueno, que ahí confluye tanto el joropo como el aguinaldo y la parranda, los tambores de San Millán, es uno también de los estados más ricos culturalmente. Entonces, gracias por la palabra, ministro, y muchas gracias a ustedes por estar aquí y por ayudarnos a difundir y hacer viral todo este fenómeno cultural que estamos viviendo gracias a nuestro presidente, a nuestra revolución bolivariana. Hagamos viral, no nuestro. Es uno de los vértices de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Tiene la palabra Juan Carlos Pérez. Gracias. Bueno, hemos escuchado al Comité Promotor y al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, hablando de este segundo y tercer capítulo del Festival Mundial Viva Venezuela, mi patria querida. Recuerden, prepararse los estados Aragua, Carabobo y Cogedes, el eje central, y progresivamente estará el tercer capítulo en el eje occidental, en los estados Yaracuy, Zulia, Lara y Falcón. Es la información que se registra a esta hora del segundo y tercer capítulo luego de esa inauguración y que pudieron disfrutar los estados Miranda, la capital de nuestro país y el estado La Guaira. Por ahora, regresamos con ustedes al estudio. Adelante.